Hola mis chicas, bienvenidas una vez más, me da muchísimo gusto tenerlas aquí. ¡Ay! Chicas, el día de hoy les traigo un story time. Sí, el día de hoy vamos a platicar, hoy no nos vamos a maquillar, no es nada de belleza. El día de hoy les quiero compartir un poquito mi experiencia al tener mi primer ultrasonido 4D. El cual había estado esperándolo, ¡ay! Muchísimo, 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 muchísimo. Desde el momento que yo supe el género de mi bebé, desde que supe que era niña, yo tenía muchísimas ganas de acudir a hacerme un ultrasonido de estos donde yo pudiera verla mejor. Así que ya lo hicimos y el día de hoy te voy a platicar cómo nos fue. Les cuento, les cuento, les cuento, les cuento que para el día de hoy ya tengo 31. Bueno, estoy a punto de cumplir 32 semanas, chicas. Ya se está llegando el momento. Estoy a escasar 8 semanas, poquito, poquito más de 8 semanas para que Diosito nos mande a esta niña. Bueno, ya nos las mandó, pero ahora que la saque, o sea, que la traiga al mundo. Y estamos muy emocionados, estamos muy contentos, estamos muy esperanzados, chicos, ya de verdad. Que yo miro ropa, apenas hace unos 2 o 3 días le compré yo, o sea, yo, yo de mi dinero, de nuestro dinero. Apenas le compramos dos trajecitos y ¡ay! No, no, no. O sea, yo mirar la ropa de niña, así tan chiquitita, es como imaginármela. O sea, yo agarro la ropa y me la imagino ahí adentro. Yo ya quiero conocerla, ya quiero verla, quiero saber cómo es. Y es por eso, por eso de que ya quiero saber cómo es que yo, chicas, moría. Chicas y chicos, porque yo sé que hay hombres también mirando nuestros videos. Yo moría, plebes, moría por ver, por hacer un ultrasonido donde yo pudiera ver así con más precisión, una imagen más clara. Entonces, cuando yo me hice a las 19 o 20 semanas, me hice el ultrasonido en el que me dijeron que iba a ser una niña. En esa ocasión, yo no miré como el momento exacto en el que la chica que hizo el ultrasonido miró el pedacito ahí para definir que era una niña. No lo miré porque no quería saber yo. ¿Se acuerdan que había sido una sorpresa? Me quedé con eso y yo dije, ay, no, es que yo quiero ver. O sea, yo quería ver dónde decían, mira, aquí está, aquí está su de este y su de este y su de este y su otro. Y por eso es una niña. Pasó el tiempo, pasó como una semana más y yo dije, bueno, a las 22, 23 semanas me voy a ir a hacer un ultrasonido 4D. Lo busqué, chicas, busqué así como que varios lugares, pero en ese entonces todavía todo esto que está sucediendo de la pandemia y demás estaba tan fuerte que era lo que a mí me detenía. Yo decía, ay, es que me da miedo, me da miedo. Yo real que no salía casi a ningún lado. Decía, es que me da miedo, me da miedo. ¿Cómo voy a ir? ¿Cómo voy a entrar a una clínica? Pero no, o sea, no es una clínica como tal. Es un lugar. Pero de todas maneras, o sea, hay gente, hay desconocidos. O sea, hay personas con las que tú no convives a diario. Bueno, decía, se llegó la semana 22. Dije, bueno, la semana 23, porque en la semana 23 ya va a estar un poquito más grande, más clarita y la voy a poder mirar mejor. Así pasó. Se llegó la semana 23, se llegó la semana 24 y yo no iba. Una, porque me daba temor. Y dos, porque decía, si me espero una semana más, probablemente ya se va a mirar mejor, ya se va a mirar más gordita. Ya, ya la voy a poder como distinguir un poquito mejor, tener una imagen más clara de ella. Y chicas, les cuento que así pasaron varias semanas, varias semanas, varias semanas. Luego de eso, empecé a buscar de nuevo lugares y ninguno me convencía. Yo quería uno que fuera 4D, pero que tuviera las máquinas más así perrísimas del mundo. Donde si tenía un moco la plebe, que yo le pudiera ver el moco. Y pues, todos eran iguales. Todos, todos eran iguales. Yo sé que muchos de ustedes se estarán preguntando, Yoshi, ¿pero esos ultrasonidos no te los hacen cuando vas al doctor? No, chicas, sí, chicos. No me hacen ese tipo de ultrasonidos. Me hacen solamente el ultrasonido que es a blanco y negro. Y lamentablemente solamente me han hecho como dos ultrasonidos o tres. Y porque me ha tocado muchísima suerte. Porque la primera vez que yo fui a consulta, ese día pues sí me hicieron un ultrasonido para verificar que yo estuviera embarazada y que hubiera algo ahí adentro. El segundo fue para checar... El segundo fue de pura suerte, plebes. De pura suerte porque yo nada más iba a una consulta. Ese día no me iban a tomar ningún ultrasonido. Sin embargo, cuando salgo de con la doctora, la chica que hace los ultrasonidos me mira y me dice, ¿sabes qué? Tengo abierto el cuartito donde hago los ultrasonidos. ¿Quieres que te haga uno? Y yo le dije, sí, claro que sí, vamos. Porque estamos de acuerdo que todas las chicas que hemos estado o estamos embarazadas, ese momento de ultrasonido lo esperas, lo esperas con ansias. Es como ver a tu bebé, o sea, verlo, ¿no? Tener una cita con él, con él o con ella, lo que sea que estés esperando. Entonces cuando ya me dice esto la chica, yo le dije, claro que sí, házmelo por favor. Entonces me lo hizo, pero igual a blanco y negro, casi ni se miraba. Pero un ultrasonido 4D no me van a hacer, o sea, nunca aquí en la clínica a la que yo voy. Me van a hacer uno hasta el final, que es ya casi, yo creo que para parir y para mirar cómo están las cosas por dentro. Y pues no, o sea, yo lo que quiero es un 4D. Y si no me lo iban a hacer ahí, pues qué iba a hacer. Así que pues decidimos buscar un lugar aparte, un lugar externo. Y obviamente, pues uno tiene que pagar. Uno tiene que pagar por ese ultrasonido. Les cuento que nosotros pagamos, hay diferentes paquetes, ¿eh? Pero nosotros pagamos 90 dólares y eso te incluía que te dieran las fotos así impresas, en blanco y negro. Y aparte te dan unas fotos que son como cafecitas. Y luego también te iban a dar una memoria con todas las fotos. Y un disco, en ese disco iba a venir todo el ultrasonido, o sea, todo el tiempo que te estuvieron haciendo ultrasonido. Así que nosotros pagamos eso. Pues total, plebes, que se llegó el día. Ya, ya, yo dije, no, ya, cumplí 29 semanas o 30 semanas. Y dije, ya, o sea, ya es hora, ya quiero ir a verla. Yo a esta niña, porque esta niña no se deja de mover. Déjenme les cuento que es una niña súper activa, muy, muy, muy activa. Si yo antes deseaba con el alma que se moviera, sentirla, saber que ahí estaba. Ahora deseo con el alma que se calme un rato, que se duerma un rato, porque es bien bribona, plebes. Yo no, o sea, no me puede ver así sentada, relajada un rato, porque ella empieza con su desorden ahí en la panza. Yo le digo a Óscar, ¿por qué la niña, en vez de, si me ve, si me siente que estoy relajada, ¿por qué no se relaja ella también? No, es su momento de hacer la fiesta. Bueno, total, reservamos, no había chicas, yo lo quería de un día para otro, así, de un día para otro, yo quería ir a verla. Pues no, mijita, así no fue la cosa. Debido a todo esto de la pandemia, pues obviamente no están atendiendo como en sus horarios normales, ni están atendiendo el mismo número de gente. Me tocó esperar una semana. Yo hice la cita un miércoles y hasta el próximo miércoles tuve la oportunidad de ir a este lugar. Total que para esto, yo ya les había comentado en Instagram y en Facebook, les comenté, chicas, me voy a hacer un ultrasonido 4D, que me recomiendan. Entonces yo les dije, no creo, o sea, esa niña se mueve tanto que se me figura, les dije yo, se me figura que ese día no se va a querer dejar así ver, ni se va a querer mover, ni nada. Pero igual que me recomiendan, porque yo he escuchado que tómate, que cómete un chocolatito, que un dulcecito, que no sé qué. Entonces ya me empezaron a decir, Yoshi, tómate un jugo de naranja. Muchos, muchos, muchos de ustedes en Instagram me dijeron, Yoshi, tómate un jugo de naranja antes de ir al ultrasonido, porque eso la va a poner súper activa, se va a dejar ver y todo eso. Otras me decían que me comiera un chocolate, pero así el que ganó, el que ganó, el que ganó fue el jugo de naranja. Bueno, pues fuimos, tuvimos la cita a las 4 de la tarde, nos fuimos como a las 3 para poder comprarme yo un jugo de naranja. Porque ustedes saben, yo tengo la manga gástrica y yo no puedo tomar mucho líquidos, a mí mi estomaguito no retiene tanto, tanto, tanto líquido. Así que nos fuimos como una hora antes, llegamos, compramos el jugo y era un jugo así grande, como de litro. Me lo empecé a tomar, me lo empecé a tomar, me lo empecé a tomar y yo, ay, ya no podía ni con mi alma, plebes. Aparte que había tomado agua aquí en la casa, tomé agua, tomé el jugo, yo ya no podía ni caminar, me sentía que me iba a orinar en cualquier momento. Y yo decía, ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo. Me tomé todo el jugo, pues llegamos a la consulta y la chica me dice, ok, pásate todo eso, no, me baja, me empieza a achicar la panza y todo eso. Plebes, lo que nos temíamos, lo que nos temíamos. Esta niña no se quiso mover, no se quiso dejar ver, o sea, ella dijo hoy no y me vale churros que te hayas tomado el litro de jugo de naranja, hoy no. Me movieron, plebes, o sea, la chica, puedo decir que la chica fue súper linda, ella trató mil quinientas veces, mil quinientas posiciones, me puso de un lado, me puso de así, me puso del otro, me movía la panza, me pellizcaba y la niña dijo no. A pesar de todos esos intentos, me dice la chica, ¿sabes qué? Te voy a dar un juguito de manzana, te lo tomas y vamos a tratar otra vez. Dije yo, no, ¿dónde me voy a meter ese jugo de manzana? Le dije, estoy súper llena y me dice, no, tómatelo. Ok, me lo dio, me lo empecé a tomar, plebes, yo sentí el jugo de manzana aquí, yo ya no podía, era demasiado líquido, yo les digo, yo no retengo tanto líquido en mi panza porque mi estómago es pequeño, pero a como pude me lo tomé, yo ya sentía que me, yo dije, si me aplasta la panza para hacerme un ultrasonido, yo voy a tirar un chorro, o sea, yo me voy a orinar aquí. Pero me aguanté como las machas, pero me dolía, o sea, yo ya necesitaba ir al baño a hacer, y lo peor del caso es que ahí el lugar a donde fuimos estaba cerrado los baños, plebes, y no es como que me encanta entrar a baños públicos, pero era, eso era una emergencia, yo me iba a orinar, para la otra me voy a llevar un pañal, porque pues está muy dura la situación. Pero no, chicas, no se dejó ver, este, resulta que la niña, su carita estaba muy pegada, ella se encuentra de este lado, al lado izquierdo de mi ombligo, en la partecita de abajo, bueno, ese día ahí estaba, y en esa parte está mi placenta también, entonces hagan de cuenta que está mi panza, está la placenta, y está la bebé. Cuando pasan la cosita esa del ultrasonido, lo primero que mira, pues es mi placenta, la placenta está tapando la carita de la niña. Lo que quería hacer la chica era moverla, que se moviera tantito, que se despertara, que volteara para los lados, para que ella pudiera captarla de frente. Lo único que logró captar fue de lado, o sea, nada más un ladito, y de repente se ponía la manita así, a media cosita, a media carita, luego se la quitaba, pero luego se ponía la manita así, entonces nunca logró captarla de frente, que era lo que la chica quería, o sea, ella dice, no, es que yo te quiero dar una imagen de tu bebé de frente, pero no se quiere mover, y ella le hablaba, le movía, le hacía, nada. La plebe se quedó ahí, y dice, es que no, no puedo, dice, no puedo alcanzarla, porque está tu panza, está tu placenta, y luego la niña está súper pegadita así a la placenta. La placenta pachurra lo que es la carita, y pues no me deja tomarla. Ay, niña, dije yo, estrenada y bribona, desde ahorita me estás diciendo qué tipo de carácter vas a tener, mija. Y pues no, chicas, yo me sobé la panza, le hablaba, le movía, no, no se quiso mover, ni con el jugo de naranja, ni con el de la manzana, ni con nada. Entonces, lo bueno de todo esto es que logramos, bueno, la chica logró capturar una imagen muy bonita, yo me quedé satisfecha. La chica me dijo, sabes que te vamos a volver a reagendar, vas a volver a venir, esa cita la tengo esta semana, en unos días más, y vamos a tratar un horario diferente, o sea, ahora en vez de ir por la tarde, voy a ir por la mañana. Este, me dio ciertas indicaciones de que no comiera tan pesado, además también me dijo que, ¿qué más me dijo? Que tomara muchísimos líquidos, que la vejiga tenía que estar súper, súper, súper llena, o sea, bien, bien llena, que tomara mucha, mucha agua, o dulcecitos así, pero que comiera algo muy livianito, y que ya veríamos como cuál, cuál era la diferencia, a ver si por las mañanas estaba diferente que en la tarde. Después se los dice, a lo mejor ahorita está cansada, y por eso no se quiere mover, qué sé yo, pero les digo, ella logró capturar una imagen, que al menos yo me vine satisfecha, porque pude verla, se las voy a poner, para que ustedes también la conozcan, ay, con mucho amor se las comparto, chicas, porque esa niña, yo digo que va a ser el clon de su papá, esa niña se parece mucho a su papá. Yo les voy a ser sincera, cuando yo escuchaba que decían, que no, me hice un ultrasonido, y está igualita que el tata, está igualita que la mamá, y yo decía, ay, ridículas, ni se mira, ni se mira la niña, ¿cómo van a saber a quién se parece? Y luego está como distorsionado, pero no, chicas, yo en el momento, es más, yo ni siquiera esperé a que me dieran la foto, yo en el momento que me la pusieron así en la pantalla, porque tú estás acostada, y de frente a ti tienes una tele grande, bueno, en mi caso, ¿no? Era una tele grande, y ahí yo estaba mirando todo, y desde el momento que yo la miré ahí, yo dije, se parece a ti. Le dije a Oscar, se parece a ti. Mira, o sea, tiene, como logró captarla nada más de lado, cachetona, super, super cachetona, a lo mejor lo cachetona lo voy a sacar de mí, no sé, pero esta parte de aquí, como su perfil, es totalmente de él. Tiene unos ojos bien marcados, unos ojos grandes, o sea, se ve ojona, ojona. Y pues ahí sí lo sabemos, porque yo tengo mis ojos medio grandes, el papá también los tiene muy, muy grandes, así que era lógico, creo que ya esperábamos que la niña fuera a nacer, bueno, no ha nacido, ¿verdad? Pero que la niña pudiera tener ojos grandes. Y luego su nariz, su nariz, creo yo que va a sacar la nariz de su papá, porque se mira muy marcadita, así como la de él, pero en otra fotito que me enseñaron, también parece la mía, entonces no sé, ya veremos cómo se le mira en este próximo ultrasonido. Pero fue todo lo que pudimos captar, además yo le dije a la chica, oye, ¿puedes corroborarme qué va a hacer? Y me dice, todavía no sabes. Y le digo, sí sé, pero quiero que tú me digas, o sea, como una segunda opinión. Y empezó, y rapidito la pleguilla con las piernitas así abiertas, me dijo, oh, es una niña. Y yo, oh, o sea, ya, confirmado, es una niña, porque no sabe la cantidad de mensajes que me llegaron, donde me decían, Yoshi, a mi cuñada, a mi prima, a mi tía, a mí, a la fulana, a mi hermana, a la vecina, así le dijeron que iba a ser niña, y niña, y niña, y pácatelas que nació un niño. Les me tenían toda mortificada, mortificadísima, pero ya, ya los dos, dos personas que me dicen que va a ser niña, que se le mira todavía su cosita de niña, pues yo pienso y confío que va a ser una niña. Pero, chicas, así fue mi experiencia con el ultrasonido 4D. Estoy muy emocionada, estoy muy emocionada por esta próxima cita. Es como que, ay, la voy a ir a ver otra vez. Ay, yo me muero. En serio, si yo pudiera hacer un ultrasonido cada semana, o si yo pudiera tenerlo aquí en casa, yo todos los días estuviera así viéndola, 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 pero también dicen que no es tan bueno hacerlo. Así que, no sé, ustedes qué saben sobre eso. Yo creo que nada más vamos a hacer este, y, no sé, a lo mejor uno ya casi para el último, para el último, o a lo mejor ya no hacemos ninguno, y esperamos el momento en el que la niña nazca. Pero es muy satisfactorio. Yo sí se los recomiendo mucho, 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 mucho. Si no corren ningún riesgo, si no hay ningún peligro, háganse un ultrasonido 4D, porque de verdad que les da una, les da otra perspectiva de su bebé. De tanto soñarla, de tanto pensarla, de tanto imaginarla, cómo va a ser, qué tiene, cómo es su nariz, cómo es su boquita. Es como, en el momento que te hacen ese tipo de ultrasonido, es como, ah, como que respiras y dices, ay, ya tengo una idea, al menos, de cómo es la niña. O sea, ya lo miras más real, chicas. Yo hasta ahorita, y siempre les pongo en mis redes sociales, lo siento tan irreal. Lo siento como un sueño. Siento que no es verdad. Siento que un día voy a despertar y que todo va a ser nomás así de puro jueguito, jueguito. Estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Estamos muy emocionados. Y les vuelvo a decir, todas las mamitas deberían de hacerse un ultrasonido 4D. Que venga como venga, igual va a ser tu hijo, y va a ser igual de guapo, igual de guapa. Pero mirarla ya, así, ay, es una sensación bien, bien linda. O sea, yo al menos, yo sí lo recomiendo. Pero, bueno. Esa fue mi experiencia. Ahora quisiera leerlas a ustedes. ¿Cómo les fue? ¿Cuántos ultrasonidos 4D o 5D? No, yo quería un ultrasonido 20D. Y me dicen, eso no existen. Creo que nada más hay hasta 4D o 5D. Pero la chica nada más hasta 4D. Todos tenían nada más 4D. Pero sí, chicas, háganse un ultrasonido de esos, porque la experiencia es bastante bonita. Bueno, las leo. Leo todas sus experiencias. Les mando un beso a todas. Las quiero mucho. Las queremos mucho. Y nada, bye.